Música Estamos organizando una jornada por la paz En la cual tenemos la tocada, tenemos hora de teatro Tenemos también el Ministerio de Música Y la participación especial de John Carlos Vann Es un cantante católico, procedente de la República Dominicana Que está en Nueva York Ha pasado por varios países Entonces esta vez toca en Jalapa Nos estamos invitados, es entrada libre Nos pueden visitar por Facebook Y pues no buscamos manifestarnos en nada Simplemente un cambio pacífico por la paz Ojalá puedan asistir Oye, oye, ¿y por qué lo están haciendo aquí en Jalapa? ¿Cómo es que se organizaron? O sea, ¿cómo es que hicieron todo este movimiento? Bueno, es un evento que nació en la comunidad de Calvario Y en la Nueva Jerusalén En la Renovación Carismática Católica del Espíritu Santo Nosotros hemos trabajado desde hace algunos años En otra misión que se llama Con la Asociación Sigue Informando para la Vida En la que llevamos un mensaje de paz Un mensaje de esperanza Entonces ahora nos salió la necesidad De querer hacer un cambio por la paz Por los tiempos actuales que vivimos Repitiendo que no nos manifestamos Y no buscamos hacer ninguna marcha Ni nada Simplemente con movimientos pacíficos Invitando a todos los chavos de Jalapa Y de incluso de otras ciudades alrededor A este movimiento Jóvenes por la Paz A ver, ¿cómo es el Facebook de ustedes para que lo sigan? Ah, es Jóvenes por la Paz Me pueden encontrar en Facebook Y también en algunos videos que están en YouTube También pueden usar Jóvenes por la Paz Jalapa Jóvenes por la Paz John Carlos O Jóvenes por la Paz Promo Ahí nos pueden encontrar Ok, gracias Hasta luego Hasta luego Ah, debería pasar los puntos de info Ah, gracias, mi amor Sí Gracias, Laura A ver, ¿cómo es el Facebook de ustedes para que lo sigan? A ver, ¿cómo es el Facebook de ustedes para que lo sigan? A ver, ¿cómo es el Facebook de ustedes para que lo sigan?